La temporada de huracanes está aquí y el ejemplo más reciente es la llegada del fenómeno hidrometeorológico conocido como Yon. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dio a conocer que el huracán Yon cambió a categoría 2 en la escala Zafir Simpson este martes por la mañana, y sus bandas nubosas adueñaron del ciclón tropical Liliana, un suceso que llamó la atención de los especialistas. Almohadilla Yon, se intensifica a Almohadilla Huracán categoría 1, localizándose a 515 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Almohadilla Colima, ya 790 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Almohadilla Baja California Sur, con vientos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. El SMN explicó que el huracán Yon se ubica a 510 kilómetros por hora. Yon se ubica a 515 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, ya 555 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Almohadilla Aviso Meteorológico Lleva vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y un desplazamiento al noroeste a 15 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en México se registren vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros para las regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Almohadilla 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 Gracias.